Salud mami ¿Qué dice Boston? Mentira, ¿qué dijo la Corte Suprema? No dice un carajo, no tiene parado Yo tengo una canción especial pese a día Que no es medio, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, entonces esta canción, que es eterna Se la vamos a dedicar a todos los eternos A toda la gente eterna que ha estado en nuestras vidas Y que ha pasado en la eternidad Y a nosotros, pobre tonto, que siempre que hablamos de que estamos bien Decimos, bueno, estamos vivos y pensamos que estar vivos es lo mejor No sabemos un carajo verdaderamente qué es lo que va a pasar después Y siempre me vengo pensando como que nosotros no nos vamos a morir Y nosotros no nos vamos a morir también Así que, como dice el Cholo, no pensemos en eso porque si no nos tenemos el Brooklyn Bridge Pero siempre que uno tiene que pensar en alguien que uno amó tanto y que te trajo al mundo Y lo que tú tuviste, esa perdida no se te suele nunca Es un dolor eterno y esas cosas, pues Siempre tienes que hablar con eso Tienes que ponerte en contacto con tu mortalidad Y de ahí es que viene la necesidad de explicarse el espíritu Y de ahí es que, por el gracia entramos en dinámica fundamentalista Pero verdaderamente la religión no se hizo para controlar lo que pasa aquí en la tierra Se hizo para explicarnos lo que viene después Se fue al muerto A mi viejo Lo que está cerca de mí Lo tengo que decir No sé la que después Un día tú me faltes Y nunca te ha dicho Y ha dicho Las cosas que por ti sentí Por cuantos caminos ya hay Y cuanta ayuda es No grite No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Pues siempre Pues siempre estarás Pues siempre junto a ti Y cuantos caminos ya hay 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 Y cuantos caminos en Dios Si no haces un trámago, pues ya no hay más malo, pues ya no hay más malo, pues ya no hay más malo. Y el mejor te vas a buscar, pues ya no hay más malo, pues ya no hay más malo. Y el mejor te vas a buscar, pues ya no hay más malo, pues ya no hay más malo. Y el mejor te vas a buscar, pues ya no hay más malo, pues ya no hay más malo. Y el mejor te vas a buscar, pues ya no hay más malo. Gracias por ver el video.